Mira, ostras, tenemos doble zona caliente, tenemos socavoso de terrado y albufera, tío. Vamos por albufera. Ah, que eso es zona caliente, ¿cómo así? Que hay loot mejor y que hay como unos drones que van volando que si te los cargas te pueden dar loot o legendario o azul. En plan, de azul a legendario. Vamos albufera, tío. ¿Y dónde vamos? Albufera posible. Que esto es zona caliente también. Porque antes yo caía en la Tifun, mi madre mía. Sí, sí, zona caliente es. Hay como unos drones amarillos volando por ahí, tú les disparas. Los drones que sí, lo creo de siempre, ¿no? No, no, ahora son distintos. Son como... son drones. Y como el loot es legendario, en plan, ya de por sí, pues es bastante... bueno. Mira, ves esos drones que están ahí abajo volando. Tú te los cargas y justo tiran el arma para abajo. Bueno, me acabo de quedar sin nada, en absoluto. Bueno, me acabo de quedar sin vida ya que estaba. Me acabo. Me he dado una hostia. Pero una hostia. Bueno, aparentemente no ha caído en la zona caliente. Es que es raro. Vale, no, ahí viene. ¿Lo cargaste? Es muy buena. Yes. Me voy a echar este... Este botiquín que me ha partido las piernas, tío. ¿Qué has hecho, tío? Estaba aquí rayándome, pero me rayaba por algo que estaba bien. Bueno, yo me voy a quedar por aquí. De haber seguido a alguien. ¿Qué me ha tomado? ¿Sniper? O sea, tengo una pistola, un subfusil y un sniper. O muy cerca o muy lejos. No tengo distancia niña. Ok, me ha salido una estupeta. ¿Dónde está? Ah, te has cargado un drone. Vale. Sabes que le estás disparando a alguien, tío. Sí, tengo yo un azul también. La acabo de encontrar. No, no, me salió morada. Ah, bueno. Hay un nuevo de drones. Eh, hay un tío con un sniper pesado aquí atrás. Cargándose drones, tío. No, yo lo voy a esperar. Ojo, descargándose el drone. Es que como te los cargas de un tiro con el pesado, pues sale rentable realmente. ¿Y dónde está el pavo ese? Creo que está o dentro de esta casa o no sé dónde coño está aquí. Bueno, mira, está ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Pues eso es uno solo. Mierda. Cargando se había cambiado el nombre de aquí, de estar mal. Gracias, de verdad. Lo que le ha costado, tío. Su puta madre, tío. O sea, volvió a ese puta franco. Sí. ¿Te acuerdas lo malo que era? Y lo toca huevos que era, pues ha vuelto. ¿Qué es lo de drones esto? Sí, he visto uno por aquí arriba, pero esa ha ido. Ah, no, míralo aquí. Una maldita SCAR. Ya está. Es el otro que necesitaba, tío. Vale, ahí estamos. A que le doy con el cañón al drone este de mierda. Va a flipar. Espera, tío. Ah, casi. Un lanzan misiles, tío. Sí, me tocó a mí uno en la partida de antes y me reventé. Mira, lo llevo por eso un fusil. A poco por tú. Corta el escopeta, tira diez balas. Realmente es buena idea. Hay dos bolonchos aquí, tío. Voy a esperar a ver si se baja alguno en el boloncho. Y le disparo. Mira, los están allí. Dios, de tu boloncho. Hay uno allí y otro está justo aquí abajo donde la mierda está. Mira, mira, allí, allí. Ah, no, no, no. Es el boloncho ahora. Ay, ya les ni pasa el boloncho, tío. Está sin escudo, en azul. Le he quitado 33. Se va, se va. Tengo balas ya, tío. Claro, loco, no me va a comer. Está el colega por ahí también, pero el colega no sé cuánto está de escudo. No le he dado. Bólale, bólale. ¿Te la has cargado? Muy buena. Sí. No le he dado el colega, eh. El colega se fue para allá. No tenemos nada para perseguirle. No. Detrás. Detrás, detrás. Sí, mira, ahí arriba. Todos se pegan como otros. Vamos a hacer como que venimos por aquí, pero luego nos vamos a dar la vuelta y vamos a matar al colega que va a venir a la cámara. Pero, esperate, que si uno es seguro, el otro va a venir a buscar la chapa. Por eso, por eso. Tú haces loco, haces como que nos estás mirando. Y luego nos quedamos aquí. Mira, mira, que están subiendo ahí. ¿Tienes balas de Franco? Sí. De Franco, no, de fusil. Que llevo seis. Ah, joder, sí. De Franco, tampoco me vienen mal, eh. Ah, de Franco, coño. No, no, ya tengo, ya tengo. Ah, ya se lo ha cogido. Sí, sí, sí. No, tío. Está aquí, está aquí, eh. Ah, ve, ya sabía yo que venía. Ha cogido la tarjeta como en medio segundo, tío. Reventado. Ajá, no tiene escudo ni nada. Sal de detrás de esa piedra. Vuela la piedra. Sí, sí, lo veo. Dispara, disparale a la piedra. No, 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 pero con el Franco, tío. Que no hubiera disparado yo con el Franco también. Pensaba que te hubieras cargado ya, tío. He dejado de disparar por eso. Pues nada, tío. Eh, me acabé de quitar 100 de dos escopetazos. Te lo juro que te echas de televisión descargado. Por eso no disparé ni siquiera. Yo pensaba que venía la escopeta, chaval. Y es que como disparaste el misil, dije, bueno, pues nada, este está muerto. Y yo también, yo me he murido. Ni de curí ni nada, ¿sabes? Pero bueno. Cosas de Fornite, tío. Dice que yo estoy muerto, pues estoy muerto, tío. No me metería aquí en el de ahí. Bueno, llevo yo cinco bajas, chaval. De que te cargaste a tres al principio. Y ahora te cargaste a tres. Ah, sí, sí. Ah, coño, me cargé, me cargé dos con bongos. No les costaba nada también poner que la mierda de estas te diera algún bidón. Mira, hay un coso. Es cojo en este viendo ahí mismo, de los cajeros. No, 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 no. Mira aquí, hombre. Mira, me hagan huevo de mierda de estas por el suelo. De plátanos y estas cosas. Me puedo poner aquí a 100. Vale. El tío este no sabía ni nada, eh. Se puso a picar la prueba esta de este barco. Te da 100 de material. Mira allí, al frente, al frente. ¿Dónde? Vale. Le acabas de tirar del suelo pero no lo has matado. Bueno, bueno, ¿se está montando aún ahí? Sí. Acaban de cargar un equipo completo. El enrompo y tú le das. Es que no se está quieto el cabrón. Le estoy viendo a través de las extras. No está quieto, si no yo le disparaba. Está corriendo el otro. Sí, el otro va corriendo pero lejísimo, tío. Aquí tenemos dos drops. Más plátanos. Vienen de lujo, tío. Como plátanos, eh. Como plátanos, mono. Como, como plátanos, chaval. Como, como plátanos, chaval. Oye, solo llevo una baja. Esto es penoso. No sé ni a quién me he cargado también, te digo. ¿A quién me he cargado, tío? Vamos con los globos subiendo. Sí, vamos. Tíralos. Gente, gente, gente. Ojo. Eh, aquí, aquí. Sí, sí. Tenías otro detrás. Está muerto. Ahora sí que puedo justificar. No sé dónde está la esquina. No le quito nada, tío. ¿A quién? No le quito nada al misil. Yo no sé qué pasa con los misiles. Yo antes me volé a mí mismo contra un tío que no tenía escudo y no murió. O sea, no murió él y yo sí. Se quedó a 24 de vida y es que no tenía escudo. O sea, para empezar. Aquí hay grieta. El otro post, ¿dónde está? Está allí. Allí a la derecha, creo. Ah, no. Está para allí. 20 segundos quedan, ¿no? Tenemos grieta. Tenemos grieta. Ah, sí. Que juraría que... Es que no tengo para llevarla. Pero bueno, tú corre. No, pero la cogemos y la tiramos. Ahí, llévate el bidón, llévate el bidón. Deja los minis. Yo te reparto minis ahora. Hostia, tienes que venir aquí. Si no, dejo la grieta. Dejo la grieta. Ya, ya, vámonos. No, 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 no. No entro, no entro, no entro. No da tiempo, no da tiempo. Camina, camina. ¡Qué coño, guguú! Camina que total, vamos más rápido en la tormenta. Creo que hay un hombre en proleto para aquí. Sí, estoy escuchando a alguien en boloncho por ahí. Bueno, llegamos nosotros y nos metemos en medio de todo. Uno se ha muerto por tormenta. Esta ha muerto por Franco. Quedan dos. No, tienes que esperar que se quedara quieto, tío. Iba a bajar, pero como quiera le iba a dar un francaje, tío. Eso se salga. Ojo, ¿se están peleando entre ellos? Ese parte es de nosotros, realmente. Yo lo sé. Ya está. Retírate, tío. Eso no es verídico, tío. Este va a morir igual. No, espérate que le meto un nooscope, tío. No te lo cargues. Le quiero dar un nooscope. A nooscope, eh. Ahí está, sigue corriendo. Nada, no se, no se ha podido. Jay para el nooscope también, eh. No se da. Yo también. Te he quedado en mi vida, macho. Me hice ese y bajaste ahí. No está nada mal, no está nada mal. A ver.